El Tribunal de Justicia de Río de Janeiro ordenó el martes, 16, la detención de una mujer que fue sorprendida introduciendo un cadáver en una sucursal bancaria de Río de Janeiro. La decisión fue tomada por la juez Rachel Asad, da cuña, en el caso de la detención. Erika de Souza Vieira Núñez, de 42 años, llevó a su anciano pariente, Paulo Roberto Braga, de 68, al centro para intentar conseguir un préstamo por valor de 17.000 reales. Los empleados del banco se dieron cuenta del extraño aspecto de Paulo y llamaron al equipo médico del SAMU. Cuando llegaron al lugar, los médicos confirmaron la muerte de Paulo Roberto, informándoles de que ya llevaba muerto al menos dos horas. En su sentencia, la juez también explicó que aunque Erika de Souza dijo que no se había dado cuenta de que su pariente estaba muerto, estaba claro que ya no respondía a ninguna palabra de ánimo. Por lo tanto, según Rachel Asad, la aprobación por parte de Paulo Roberto del préstamo que intentó Erika era inaceptable. Por lo tanto, el juez consideró que el préstamo, si se realizaba, se haría según la sola voluntad de Erika, que recibiría un dinero que no era suyo. Este acto se considera un delito tipificado en el Código Penal brasileño. Rachel Asad también calificó de cruel, repugnante y aterradora la actitud de la investigada. Según el delegado Fabio Souza, responsable del DP-34, Bangu, Erika podría enfrentarse a cargos de intento de robo con fraude y profanación de cadáver. El abogado Jumberto Fabretti, profesor de Derecho en la Universidad Presbiteriana Mackenzie, explica que, esencialmente, cualquier cosa que pueda considerarse falta de respeto a los muertos, podría considerarse profanación de cadáver. Sin embargo, la abogada del acusado, Ana Carla de Souza Correa, afirmó que, la verdad no ocurrió como se contó, que el señor Apaulo estaba vivo cuando llegó a la unidad bancaria y que Erika estaba completamente en estado de shock y había utilizado un narcótico. Hermanos, echad un vistazo a la siguiente historia. ¿Siempre piensas que nunca tienes suficiente? ¿Puedes confiar en que Dios te dará lo que necesitas y no solo lo que quieres? Todos los días, después de comer, un hombre de negocios compraba palomitas de maíz a un vendedor ambulante. Entonces, un miércoles, se encontró con que el palomitero cerraba su puesto a mediodía y se asustó mucho. ¿Pasa algo? Preguntó. Una sonrisa arrugó el rostro sereno del palomitero. En absoluto, todo va bien. Entonces, ¿por qué cierra el puesto? Underscore. Para poder irme a casa, sentarme en mi terraza y tomar el té con mi mujer. El hombre de negocios no acaba de entender y se opone. Pero el día no ha terminado. Todavía puedes vender. No hace falta. Responde el tendero. Ya he ganado bastante por hoy. ¿Suficiente? Eso es absurdo. Deberías seguir trabajando. El ágil anciano se detuvo y miró a su bien vestido visitante. ¿Por qué debería seguir trabajando? Para vender más palomitas. ¿Y por qué vender más palomitas? Porque cuantas más palomitas vendas, más dinero ganarás. Cuanto más ganes, más rico serás. Y cuanto más rico seas, más puestos de palomitas podrás comprar. Cuantos más puestos compres, más vendedores venderán tu producto y más rico te harás. Y cuando tengas suficiente dinero, podrás dejar de trabajar, vender tus puestos, quedarte en casa y sentarte en la terraza con tu mujer a tomar el té. El hombre de las palomitas sonrió y dijo, Underscore, bueno, eso puedo hacerlo hoy. Ya tengo bastante. De hecho, ya soy rico. Porque tengo paz. Una mujer que me quiere y un Dios que satisface todas mis necesidades. Como vemos, la codicia quita la satisfacción a las personas y les hace pensar que sólo quien tiene dinero es feliz en esta vida. ¡Qué error! Nuestros padres y abuelos vivían con mucho menos que nosotros hoy y eran mucho más felices que las personas de esta generación. Mira lo que dijo Jesús en Lucas 12, 15, 21. Cuidado, guardaos de toda clase de avaricia. La vida de un hombre no consiste en la cantidad de sus bienes. Luego les contó esta parábola. La tierra de cierto hombre rico producía muy bien. Y pensó, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Y dijo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros y a construir otros más grandes. Y allí almacenaré toda mi cosecha y todos mis bienes. Y me diré, tienes muchos bienes, almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y alégrate. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te será quitada la vida. Así sucede con los que acumulan riquezas para sí mismos, pero no son ricos para con Dios. Jesús no estaba diciendo que ahorrar dinero fuera pecado. Quería mostrar que este hombre solo se preocupaba por las cosas de esta tierra y despreciaba la verdadera riqueza. Su vida con Dios. Muchos cristianos tienen dificultades para tratar con el dinero porque creen que Dios no está interesado en esta área de sus vidas. Pero la Biblia habla más sobre el dinero que sobre cualquier otro tema. Nos enseña cómo ganar, ahorrar, dar e incluso gastar el dinero de forma correcta. Pero la gran diferencia entre las enseñanzas de la Biblia y las enseñanzas de este mundo es la cuestión de la perspectiva. La sociedad hace todo lo posible para que centres tu tiempo y tus esfuerzos solo en el presente. Pero la Biblia te dice que bases tu vida en la perspectiva de la eternidad, porque esta vida es efímera y no somos dueños de nada. Por eso he enumerado a continuación algunos versículos que hablan sobre el dinero y la importancia de no ponerlo en lugar de Dios. Puedes tener ambiciones en la vida de crecer y prosperar, pero nunca debes ser codicioso. Mejor es tener poco con el temor del Señor que grandes riquezas con la preocupación. Proverbios 15, 16 El que confía en sus riquezas caerá, pero el justo florecerá como follaje verde. Proverbios 11, 28 El que ama el dinero nunca tendrá bastante. El que ama las riquezas nunca estará satisfecho de sus ingresos. Eclesiastes 5, 10 Nadie puede servir a dos señores porque odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Metés 6, 28 Los que quieren enriquecerse caen en tentaciones, en trampas y en muchos deseos incontrolados y perniciosos que llevan a los hombres a hundirse en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Algunos, por codiciar el dinero, se han apartado de la fe y se han atormentado con muchos sufrimientos. Segundo Timoteo 6, 9, 10 eds. La Universidad de Dallas